Brillante actor de reparto inició su carrera en la actuación en la década de 1960 en el teatro. Realizó estudios de arte escénico con Hedy Krilla, Pablo Palant, Israel Bisniak y estudios de canto y foniatría con Catalina Hadis, Celia Neller y Susana Naidig. Seminarios con Franklin Caicedo y Agustín Alecho. Perteneció al teatro La Máscara donde intervino en obra de Carlos Gorostiza, Dostoyevsky, Irving Sawilevene, con dirección de Gorostiza y Pedro Escudero. Participó en varias temporadas de teatro al aire libre organizado por la Municipalidad de Buenos Aires, en espectáculos dirigidos por Néstor Nocera, Juan Silbert, Julio Bacaro, José María Vilch, Mario Rola, etc. En cine intervino en la película de 1972, La Ñata contra el vidrio y en el cortometraje La Resistencia. Esta última con dirección y guión de Daniel Pires Mateus con Juan Carlos Pupo y Humberto Serrano. Luego intervino en las películas El desquite de 1983. Un film de Juan Carlos de Sanzo protagonizado por Rodolfo Rani, Silvia Montanari y Julio de Gracia. Se despidió de la pantalla Greíd con el cortometraje Vida Nueva de 2013 que protagonizó junto a Amanda Busnelli y Fernando Dente. En teatro se lució en decenas de obras como fue El conventillo de la Paloma en 1998, de Alberto Bacarecha, junto Beatriz Bonet, María Rosa Fugacho, María Leal, Elena Lucena, Mario Alarcón, Rafael Carret, Onofre Lovero, Aldo Bigatti, Mario Labardén, Toni Espina, Pachi Armas y Rubén Estella. Formo parte del elenco de Gli Amori de Ampolo e Didafne. Metamorfosis de los sueños y las pasiones. Ópera de Caballi Bursenelo. Una coproducción del Kunsten Festival des Arts. Musi Exciter Transparent. Concergue Bou Brugge y Productiejo y Rotterdam. Bajo la dirección de Beatriz Catani y Gabriel Garrido. Que fue representada en Brujas y Bruselas, Bélgica, y Rotterdam, Holanda. En televisión intervino en varios teleteatros para la familia, comedias y telenovelas. Del 2009 al 2011 trabajó en el radioteatro titulado Greta. Una mujer más escrito para ella por Jorge Luis Suárez. Un ciclo radial conducido por Liliana Serantes donde participó la primera actriz María Aurelia Bisutti. En el mismo ciclo radial realizó otras ficciones como cuentos de amor, diálogos con mi casera e historia de la televisión. Todas escritas por el mismo autor. Durante ocho años formó parte el elenco estable de las dos carátulas de Radio Nacional. El actor Néstor Ducó falleció luego de una larga lucha contra una enfermedad el 14 de octubre de 2014 a los 83 años. Sus restos descansan en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita. El 27 de agosto de 2012, en el Teatro Tabarís, la Fundación Sagay le entregó el premio. Reconocimiento a la trayectoria 2012. A figuras del medio audiovisual mayores de 80 años.